Qué bonito, se pasó. Esto va a ser una revisión del estado de las pistas acá en San Francisco Mostazal. La falla de la mini hizo estragos, va a tener que traer una orilladora o algo así, porque el sendero está casi borrado. Delineado, pero casi borrado por estas plantitas. Aquí debería mejorar bastante. No, pero igual está menos tenso. Están creciendo las mimas que saqué. Eso va a haber que mantenerlo muy a raya. Mi switchback favorito está despejadito. Un paseo por el parque. ¡Oh, qué lindo! Van a ganar de ir a hacer windsurf allá. ¡Bum, bum, bum, bum! Ya, no te distraigan más. Esta es la primera vista. ¡Bup! 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 No hay tanta maleza, yo creo que los chiquillos, yo creo que los chiquillos la han andado. ¡Bup! Mira la Pro line. ¡Vamos! Nada mal, la otra metica que puede tener mucha maleza la vamos a ir a mirar. La subida anterior me fui a Morrito que es allá y ahora me voy para el otro lado que es hacia la punta, que desde acá no se ve. Aquí hay conexión con el camino porque esta la herida de acá es así y iba a ser mucho trabajo y yo creo que probablemente íbamos a tener que poner barandas porque el porrazo es brutal. Optamos por lo sano, ocupamos el camino. Vamos para allá. A lo e-bike. El tranquecito lleno le da todo el toque. Esperemos que esté más o menos despejado. Por aquí no era. ¿Dónde está? El buen trail builder. Está tapada también. ¡Hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Oh! 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 Esto lo han hecho bolsa los caballos o la gente, no sé. ¡Oh! ¡Oh! Ese tronco lo tengo que sacar. Esto es un... No, esto que ustedes le hicieron bolsa a los caballos. Es un tobogán, ¿verdad? ¡Oh! 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 Y aquí viene una parte que quedó inconclusa la vez pasada. Pero síganme en esto. Recta fondo. Y esto va a estar tapado. Ahí pusimos un... Una cañería. Que llega hasta allá. La vamos a alargar un poco para poder tapar esto y dejarlo seguro. Porque... Si no hay que volar de aquí allá y ya sales volando. A un step up que es gigante. ¡Pum! De aquí hasta allá. Con esta caída gigante. Pero tenéis todo el cerro para allá abajo. ¡Buah! De la quebrada vení. ¡Wum! Y eso es lo que quiero terminar hoy día. Ojalá y probar mañana. Sería épico. Bla, 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 bla. Voy a ver si puedo llegar con vuelo porque acá creo que hay una conexión mini. Sí. No creo que la pueda hacer con tan poco vuelo. Está pensado para el step up. A lo más nos ponemos un corto. Oye, esa pista está entretenida. Es que la última vez que la recorrí se me hizo muy corta. Pero ahora con esta conexión hasta llegar a la camioneta queda ahí. El cerro es chiquitito. La subida dura como 6 minutos. Las bajadas duran un minuto y medio. Dos. Depende del ritmo. Pero... Pero lo veo entretenido esa bajada que acaba de hacer. El cerro fue un chiste. Y cuando se erosiona va a ser más chistoso todavía. Porque esto está pensado a ser difícil. No. No. Esto lo caminé hace un rato. Estaba con harta maleza. Ay, no me acuerdo de bandera. Por aquí iba ya para acá un gap. ¡Oh, ja! ¡Megapamp! Doble. Cuadruple. ¡Eso! Y aquí murió la máquina. Ay, aquí fue terrible. Hasta aquí llegamos. Qué horrítmico. Ay, sabéis que me está gustando esto ahora. Ya. A trabajar. Ya pasó el día de ayer. Y ayer no grabamos nada. Estuve avanzando en algunas conexiones que no eran muy divertidas. Y llegó 2nano con una tubería que necesitábamos para terminar el step up que va en la quebrada allá. Por ahora he hecho conexiones. He rastrillado. Hizo los peraltes de acá. Esta parte que ven atrás mío es plana porque va a haber, ojalá un cartelito que salga cruce de pistas. Se los voy a mostrar rápidamente. Esto está despejado simplemente. Se cruza esa línea con esta línea y estas dos te llevan para allá detrás de la camioneta que está por ahí. Y te suben de nuevo al bike park. Está este peralte que conecta con el de allá atrás. Esta es la primera pista, la del morrito, la que viene justo de allá. Esto es parte del segmento nuevo que te lleva hacia arriba, que es en realidad la conexión entre las pistas que ya hice bajada. Y acá hay un par de switchbacks que me gustó bastante como quedaron. Todavía no lo he rastrillado, pero deberían estar funcionando sin problema. Y ahí ya te conecta con el resto de la suya. Que va por allá, por allá, por allá, por allá. Quebraba. Pasabas ladereo. Te lleva morrito. Y de morrito te puedes subir para arriba y llevarte hasta esa punta. Ayer fue un día bastante aclimatador, por decirlo de alguna manera. Tuve que levantar campamento, tuve que hacer varias cosas, se me quedaron hartas cosas. Estoy falto de agua, estoy falto de sal para cocinar. Así que estaba totalmente amateur, sintiéndome como que estaba puro pasteleando con la máquina. Igual estaba un poquito oxidado, pero ya se me pasó, por suerte. Y el terreno está duro. Así que fue bastante moledor. Todo bastante hostil. Y ahora lo que voy a hacer es al menos ir a comprar agua, ir a comprar sal, ir a comprar carne. Así que nos vamos a ir... ¡Para allá! Venía por acá feliz haciendo este tramo de subida. Que va para allá. Hasta la punta del mirador. Pero me encontré con una tetera. La máquina se sobrecalentó. Aún sigue, ya no está en la parte roja, pero aún sigue caliente. La dejé en ralentí. Fui a buscar otras llaves para no tener que apagarla, dejar que se enfríe sola y abrirla con otras llaves. La vine a ver. Estaba casi al rojo. Estaba acá la tetera tirando agua como loca. Esto no tiene nada que ver con la hidráulica. La hidráulica funciona bien. Toda la reparación que hicimos está bien, pero... Se calienta en ralentí. Eso ya no es normal. Así que... Voy a averiguar un rato a ver qué encuentro. Traje de coolant. Pero ahora está hirviendo así que no se me ocurre abrirla. De ninguna manera. Y ver qué onda. Qué onda el mini. Estoy entalagante. Y aquí está el problema. Esto ya lo limpió un poco, pero... Era un desastre. El radiador está cochinísimo. El problema es que está justo al lado de estas cañerías de aceite. Entonces... Se le pega todo. Voy a tener que hacer una limpieza extrema. Este es el test de calentamiento máximo. Aquí ahora coge aire. Lo cual en frente no está quemando muchísimo. El motor está lento. Y acá está otra también. Ahora no ando algo de temperatura, pero nada comparado con lo anterior. Y la temperatura baja. No ha subido nada. Eso era. Ahora me tengo que ir a San Francisco Metasado. Bien. No está... Sobre calentada. Allá está la laguna. Por allá está mi camioneta. Yo estoy aquí. Y si quieren saber por qué no he grabado absolutamente nada. Es porque estoy haciendo la subida de un tramo que va al mirador. Creo que eso ya se lo había contado antes, pero ha pasado tanto rato... Tantos días... Tantas odiseas... Así que... Se los cuento de nuevo. Ahí viene la ruta de subida. Oh, está quedando bonita. No pensé que iba a quedar tan linda y le estoy pidiendo intenso. Hoy día es el mismo día que estaba reparando la máquina por el término de la temperatura. Así que... Estamos bien. Está... Está bonito. Muy linda esta pampa de vegetaciones. Acá va un switchback. Un switchback gigante justo ahí. No te metas con... Los Mini. Esto es demasiado difícil de operar. Cambiando el... Celular de posición. Mini. Saluda Mini. Voy a romper otro torno de mesa. Cuando te pregunten qué es lo más difícil de construir Pound Trail Builder. Le vas a tener que responder... Un switchback. Un switchback. Es lejos de lo más difícil de aprender y... Oh Dios, una locura. Pendiente moderada. Pendiente un poquito más subida. Switchback. Por aquí. Por acá. Y hay harto espacio para volar. Por allá. Como entra esa nube. Esto es algo que no me ocurría hace bastante tiempo. Desmonte la oruga. Se salió de delante. Momento de reparar. Comerigo. 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 Formos barones. Terminadores. Desmonte la oruga. Llegamos al morrito, al fin, tengo la máquina acá al lado, estas rocas de acá las tengo que hacer a pulso, desmalesar más que nada, una pasada por acá, y el circuito parte para allá, aún no hay nada, lo sé, pero va a haber, parte con un lindo peralte, a una rítmica que, después de vuelta, switchback, block, switchback, block, y a pesar de que el cerro es chico, te debería dejar una sensación, de, allá está la punta punta, el sendero que baja de la quebrada está por ahí, lleva esta quebrada de acá, allá exactamente está el step up, de ahí va una rítmica larga, 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 allá estaba acampando antes con la camioneta, y por, cuál es ese, por allá se ve la suya, que te lleva al morrito, que está acá al frente, allá están los peraltes, o te conecta el camino, te lleva a la punta, y te tira para abajo, va a haber una pista que va a bajar hacia acá, aparte de la subida que hicimos, por acá arriba, que se ve por allá, se ve por acá, y sube toda esta quebrada hacia acá, para allá, para acá, para allá, para acá, miren esta linda vista, está hermoso, qué bonito es con el tranquilleno, verdecito, qué lindo, mira los patitos, como chapotean en el agua, es un pato, no, es una mancha de alga, ahí hay un pato, acá hay muchos patos, yo con el reflejo no los veo, pero ahí están, ahí hay unos moviéndose, o no, ahí hay muchos patos, ¡Woo! ¡Oh, el viento está brutal! No me gusta el viento, eh, ya, quería ver si podían conectar el peralte que viene de este, no lo voy a rechazar, o me voy a matar, ahora, 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 ya, no puedo ni caminar, llegué hasta el bidón, llegué hasta el bidón, la meta hoy día era llegar hasta el bidón, todo, y de acá no se ve, y no me dan ganas de ir, pero allá hay una rítmica de bams, que quedó buena, allá abajo está mi camping, mi pickup camping, mi trailer camping, queda poco, tengo que llegar allá cerca de la camioneta, estoy casi listo, la máquina se ha portado un 7, estoy cansado, 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 se suponía que me iba a venir una semana, iba a estar tranquilo, para poder terminar este sendero, ¿qué pasó? falló la máquina, eso ya lo vieron, les estoy contando puras cosas que ya les he contado, así que estuve contra el tiempo todos estos días, para poder hacer lo que tenía pensado hacer esta semana, lo cual creo que lo estoy logrando, porque acá me queda un pequeño ladereo, que le vamos a meter algún invento, y por allá va un peralte a fondo a la derecha, un peralte a fondo a la izquierda, creo que sale acá abajo, de hecho sale acá abajo, ahí abajo va a haber un peralte zoom, que va a llegar para allá, y directo a la camioneta, con alguna zona rítmica, ya queda poco, el otro peralte va allá detrás de ese árbol, este está bueno, no puedo creer que lo haya logrado, en tan poco tiempo, y la máquina esa haya portado tan bien, estoy contento, estoy muy contento, estoy muy quemado, ya no, ya no quiero más agua, no quiero más sol, quiero una ducha, me iría a meter al agua, dejé un bidón arriba de la camioneta, que tiene agua caliente, porque lo dejé a todo sol, así que, eso va a estar bueno, me ir a pegar a una ducha, son las 7 y media de la mañana, miren mi cara de sueño, pero esto es demasiado bonito, porque, es de las pocas veces que me levanto, que tengo vista directa, a mi maquinita, que está, donde está, me acabo de levantar, literalmente hace 10 segundos, así que tengo la, los ojos nublados, ahí está, oh, que bonito, este colchón, que lindo, este colchón es lo máximo, gracias Matías, ven todo ese polvo, todo, todo, todo ese polvo, ahí he estado yo metido, o sea que, tengo algo de polvo, estoy terminando, la ruta de bajada, ya estoy al lado, la camioneta, está ahí atrás, voy a agarrar la bici, y me voy a traer esta pista, en bruto, quiero ver con qué sensación, lleve ahí acá, y qué es lo que le va a faltar, al final, porque me queda la recta, de despedida acá, acá probablemente, no se vea mucho, pero esto es un rock garden, que está, filete, y yo creo que lo vamos a dejar natural, así que la máquina, va a tener que, bajar quizás, para no pasar por encima, de toda esta roca, almorzando, en San Francisco, con la mini, detrás de ese árbol, grande mini, hola tú, qué rico estirar las patas, un rato, quiero probar el circuito, quiero pedalear, creo que solo mi cuerpo, lo sabe, ya, nos vamos para arriba, aquí el camino, acá conecta con la suya, esto no está 100% limpio, hay que desmalesarlo, de todas maneras, pero por aquí va la cosa, esto está en bruto, en bruto, en bruto, en bruto, en bruto, está lento, oh, switchback, blu, 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 esta parte es la más exigente, toda la suya, creo, aquí, oh, un poco pierna, y te deja arriba, falta rastrillo, rastrillo, ¡Uy! ¿Qué está hablando? ¡Go, go, 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 go! Y esta te deja lista para la baja. Así que... A bajar el roper. Vamos por aquí. ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está suelto! ¡Oh! 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 ¡Me pegué en la pata! ¡Oh! ¡Este pelante es grande! ¡Oh! ¡Grande! ¡Oh! ¡Está suelto! ¡Uy! ¡Está como era de acá! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.